Tan dentro de mí Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma Queriéndote hallar Y tan solo encontré Mi soledad A pesar de estar lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás, Wendolín Aún recuerdes el tiempo Que aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Wendolín Se quiebra mi voz al nombrarte Mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos Un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer Ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre Muelto mí ¡Gracias! 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 Gracias.